La educación actual desarrolla el intelecto y las habilidades técnicas, pero poco hace para desarrollar las buenas cualidades. ¿De qué vale todo el conocimiento del mundo si uno no ha adquirido un buen carácter? La educación no debe ser sólo información sino transformación, no sólo instrucción sino construcción de la persona. Hay que educarse no solamente para ganarse la vida sino ante todo para orientarse rectamente en la vida. Los logros del hombre en los campos de la ciencia y de la tecnología han contribuido a modificar favorablemente las condiciones materiales de la vida, pero lo que necesitamos hoy en forma urgente es una transformación y mejoramiento de la conducta del hombre. La educación sin autocontrol no es verdadera educación. Por el contrario, la genuina educación debe hacer a la persona compasiva y humana, no egocéntrica y de mente estrecha. La simpatía espontánea y la consideración por todos los seres vivientes y todas las personas debe brotar del corazón de aquel que está educado adecuadamente. Además, una persona educada debe interesarse en servir a la sociedad antes que preocuparse solamente por sus intereses y aspiraciones personales. La reconstrucción del mundo implica previamente la reconstrucción del hombre. Solamente cuando el hombre se vuelve mejor, el mundo puede ser mejorado. Un proyecto político, económico, social, que sea justo y equitativo y orientado al bien general, siendo por sí mismo muy importante, sigue siendo insuficiente. Requiere para su mejor cumplimiento que los ciudadanos sean rectos, virtuosos y solidarios. La sociedad forma al individuo, provee el terreno para su desarrollo y establece los ideales que debe buscar y abrigar. La sociedad se beneficia cuando el individuo es más fuerte, más inteligente, más inclinado al servicio y más eficiente como trabajador. Cuando la sociedad en su conjunto está más consciente de su función y de la necesidad de cumplir esa función con humildad y sabiduría, beneficia al individuo. Hay que transformar y mejorar tanto al individuo como a la sociedad, fomentando esta regeneración mutua mediante mediante la acción de uno sobre el otro. Humildad, respeto, compasión, fortaleza, sacrificio y autodominio son las cualidades que revelan los resultados de una genuina educación. El hombre contemporáneo se enorgullece del conocimiento que ha adquirido del mundo físico a través de las ciencias y se jacta de saber todo acerca del universo. Sin embargo, el verdadero conocimiento es el que establece armonía y síntesis entre la ciencia por un lado y la espiritualidad y la moral por el otro. La verdadera educación consiste en el cultivo de toda la persona. Lo que se aprende debe vivirse y encarnarse con todo el ser. Sólo entonces se establecerá en la persona una total armonía en pensamientos, palabras y actos. Hoy más que nunca todo país necesita la mayor cantidad de individuos que lleven vidas íntegras. Educación sin formación del carácter, ciencia sin criterios de prudencia y humanidad, economía sin moralidad, política sin principios, no sólo son erróneas sino también altamente perjudiciales y vitaminas. La auténtica educación debe ayudarle a cada uno a utilizar el conocimiento que ha adquirido para enfrentar los desafíos de la vida y para contribuir a que los seres humanos sean tan felices como sea posible. Nacido en la sociedad, uno tiene el deber de trabajar para el bienestar y el progreso de la misma. La educación debe infundir la conciencia y el anhelo por ciertos ideales sublimes. Los hombres tienen que comprender que hay una sola raza, la raza de la humanidad, y hay un solo gran deber, honrar, venerar y respetar la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales. Si se siguen estos ideales básicos, no habrá lugar para las diferencias, las injusticias y las hostilidades. La educación tiene que conducir a la disciplina social. La libertad consciente y responsable supone una actitud de autolimitación. Hay que exaltar más los deberes de la libertad que sus derechos. En la actualidad muchos hombres se preocupan únicamente por sus derechos y no tienen en cuenta sus deberes, obligaciones y responsabilidades. Lamentablemente los colegios y las universidades en su gran mayoría se han convertido hoy en fábricas que producen sólo títulos y no verdaderos centros de conocimiento. La educación debe servir para aumentar la capacidad del discernimiento en las personas y fomentar el sentido social y patriótico para que los instruidos puedan comprometerse en el servicio a la sociedad. Porque hay que entender que por más erudición, riqueza o renombre que uno pueda tener, sin honestidad ni rectitud no tiene sentido. La conducta recta, franca y generosa es lo único que importa. El que trata de comprender los valores humanos que deben guiar permanentemente la conducta individual y social, tales como la veracidad, la rectitud, la paz y la no violencia, el que los pone en práctica y los difunde con fervor y sinceridad, mostrando los beneficios que trae a los hombres y a la sociedad en general, merece ser considerado un individuo de alma grande y una persona realmente educada. El maestro o educador tiene una enorme responsabilidad en la construcción del futuro de un país. De todas las profesiones la suya es la más noble, la más difícil y la más importante. Los maestros son los que contribuyen en gran parte a la formación de los jóvenes, de hoy, para que se vayan convirtiendo en dignos ciudadanos del mañana. Si un alumno tiene un mal comportamiento, se daña a sí mismo. Pero si un maestro es vicioso o de mala conducta, contamina a miles. Muchas veces la mala conducta de los alumnos es responsabilidad directa de padres y maestros. Los maestros tienen que enseñar ante todo a sus alumnos a conocer y practicar los valores humanos. Deben cumplir esta tarea con humildad, dedicación, amor y servicio. Y ser ellos mismos, luminosos ejemplos de sabiduría, virtud y buena conducta. Sus vidas deben transformarse en faros luminosos para sus países y en inspiración constante para el mundo entero. La educación no sólo debe perfeccionar al hombre, sino también embellecerlo. Y lo embellece cuando hace florecer en él las delicadas virtudes de la bondad y la tolerancia. La formación del buen carácter es lo esencial en la educación. Y se considera formada y de buen carácter una persona que es prudente y razonable, honesta, íntegra, leal, que tiene el sentido del deber y las obligaciones de su posición en la sociedad, cualquiera que ésta sea, que dice la verdad y actúa con rectitud, que le da a los demás lo que en justicia les corresponde, que es generosa y protege a débiles y necesitados, que tiene principios y se guía por ellos, que es ecuánime y se autocontrola, que reduce sus necesidades y modera sus deseos, que lo poco o mucho que posee lo pone al servicio de los demás, que es alguien en quien siempre se puede confiar. Los filósofos y sabios del pasado coinciden en exhortarnos y decirnos ¡conócete a ti mismo! La educación que se imparte en la actualidad mayoritariamente está encaminada a transmitirnos una cantidad de conocimientos sobre toda clase de materias, pero nada nos enseña acerca de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué razón estamos en la Tierra? ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Estas son preguntas que nos interesan a todos, pero la educación actual, por lo general, no nos da respuestas a estas preguntas. Si nada sabemos sobre nosotros mismos, ¿cómo podemos desarrollar nuestras capacidades? ¿Cómo podemos perfeccionarnos? Así que la finalidad de la educación es conocerse a uno mismo y realizar plenamente las mejores condiciones de nuestra condición humana. Necesitamos del conocimiento y de la información, pero la educación que está en vigencia quiere hacernos solamente inteligentes y sabemos muy bien que muchas personas inteligentes trabajarán buscando exclusivamente su propio beneficio. Se aprovecharán de los demás y crearán graves problemas en el mundo con su inteligencia. La verdadera educación no tiene esa finalidad, sino la de enseñarnos a utilizar los conocimientos en beneficio de los demás, servir a la humanidad y contribuir a la paz en el mundo. Debe estimular en nosotros el espíritu de sacrificio y de trabajo para el bien de todos. Por eso hay que educarse, no para buscar riqueza, fama o poder, sino hay que educarse para ser más bueno, más sabio y más generoso. Ayudar a los necesitados y afligidos es una expresión de las cualidades humanas más elevadas. Sin ningún interés personal ni expectativa de recompensa, debemos prestar servicio a quienes lo necesitan. La naturaleza ofrece innumerables hechos y ejemplos de altruismo perfecto. Por ejemplo, los árboles que dan sus frutos para que los saboreen otros o los ríos que surcan la tierra beneficiando a los demás. De igual manera, el ser humano debería vivir para prestar ayuda a quienes la precisan. Sin este espíritu de generosidad, el hombre se camina hacia su propia ruina. El bienestar futuro de la humanidad depende de que se desarrolle entre los hombres un espíritu de altruismo comprensivo. Sólo este espíritu y esta actitud son signos de una auténtica humanidad y una auténtica educación. Por lo tanto, se debe educar en la conciencia y el sentimiento de que es bueno y noble todo lo que une, armoniza y pacifica a los hombres y que es malo y desagradable todo lo que divide, genera odio, discordia, abusos, crueldad y destrucción. La verdadera educación le enseña al hombre a ennoblecerse eliminando sus malas tendencias, por ejemplo, el egoísmo, la codicia, la voluntad de poder y la violencia y que se esfuerce por desarrollar sus buenas cualidades, por ejemplo, el discernimiento, el respeto, la generosidad. Estamos en una época en que la información aumenta, pero no así la prudencia y la sensatez. Hace falta urgente una sabiduría que provea de criterios para orientar los conocimientos y para saber utilizar los recursos materiales hacia fines valiosos y no destructivos. Es necesario agudizar el discernimiento para obtener una información más precisa, más amplia y más rigurosa y alcanzar de ese modo una postura más equilibrada y armoniosa en relación con la naturaleza y con la vida. La importancia del conocimiento científico está fuera de discusión, pero dicho conocimiento debe beneficiar a las personas sin dañar el medio natural o reduciendo al mínimo sus efectos negativos. Para que esto sea posible el hombre tiene que aprender a actuar con más prudencia, lucidez y moderación. y podemos llegar a decir que se educa en los colegios y en las instituciones educativas y se educa en la sociedad en general. Se educa uno en forma sistemática siguiendo programas y proyectos educativos o se educa uno espontáneamente en el contacto con las demás personas en la sociedad en la que vive. y son muchos los hechos y las circunstancias que sirven para educarnos. Por ejemplo, el buen ejemplo, la buena actitud y el buen comportamiento de los demás nos educan. Las vidas nobles y generosas nos educan. Los libros de sabiduría moral y espiritual nos educan. Las biografías de héroes sabios y santos nos educan. Las personalidades magnánimas nos educan. Los líderes políticos y sociales que trabajan incansablemente para el bienestar y prosperidad de todos nos educan. Madres y padres cariñosos buenos y honestos nos educan. Amigos francos leales afectuosos y cuerdos nos educan. Estamos en una época muy turbulenta. A la par del extraordinario desarrollo tecnológico en la vida humana nos encontramos con que aumentan los problemas de la convivencia y la relación entre las personas. No solamente en la escala de lo privado sino en la escala de lo colectivo y a nivel de países y a nivel de la humanidad en general. escuchamos y vemos y también experimentamos que ha crecido el abuso la injusticia o por lo menos la podemos notar la violencia la discordia los prejuicios que separan que excluyen que enfrentan a los hombres motivos siempre para conflictuarse y pelear elementos de racismo grandes desigualdades sociales que originan reacciones y violencias en suma un verdadero caos dentro de la convivencia mientras por otro lado el hombre ha logrado la capacidad de organizar la sociedad bajo criterios científicos en lo que concierne a la organización económica e institucional de un país pero no así en el dato de la convivencia claro se está todo el día hablando de las soluciones posibles que en política pueden existir pero por otro lado vemos que nos encontramos indefensos los seres humanos comunes como se suele decir habitualmente los ciudadanos de a pie frente a esta realidad porque nosotros no podemos tomar esas decisiones que implican un determinado nivel de poder y de funcionamiento entonces ¿qué hacemos los hombres comunes para resistir tantas situaciones enojosas dolorosas que hacen la convivencia y la vida personal también muy terrible necesitamos entre otras cosas de una sabiduría para poder vivir que nos permita disminuir los conflictos disminuir los dolores y sufrimientos y poder llevar vidas más tolerables agradables y humanas no solamente a escala individual o a escala privada con nuestros próximos sino también con toda la sociedad y eso lo puede proveer no solamente una gran religión no solamente una normativa moral establecida sino también una sencilla sabiduría de vivir es cierto esa palabra sabiduría que se utiliza tanto a veces nos confunde un poco porque por ahí entendemos por sabio una persona que tiene mucha información mucha erudición sabe de todo un poco pero a su vez encontramos que la sabiduría que nosotros estamos hablando tiene otro signo y otras características entonces tendríamos que tener en cuenta a qué sabiduría nos estamos refiriendo cuando hablamos de sabiduría de la vida una persona puede ser muy sabia por la información que tiene o por la genialidad que presenta en el descubrimiento que hace en una determinada ciencia pero nosotros nos estamos refiriendo ahora a lo que es propiamente una sabiduría de la vida cuando decimos de una persona es un sabio de la vida y qué rasgo tiene ese sabio de la vida que sabe cómo vivir en paz consigo mismo en armonía interior y sabe establecer relaciones armoniosas y generosas con el prójimo esa sabiduría de la vida que está al alcance de todo el mundo porque somos en realidad todos aptos para ella no se aprenden los colegios y las universidades que pueden proveer de algunos medios pero yo no voy a una universidad o un colegio a recibirme de sabio en el sentido de sabio de la vida ninguna ciencia puede demostrar esa sabiduría porque nace de la vida misma ninguna comprobación en laboratorio podemos hacer de esa sabiduría porque está en el simple hecho de vivir por lo tanto no se requiere demasiada erudición para poseer esta sabiduría es cierto que hay personas que logran una interesante conjunción entre un saber teórico amplio y esta sabiduría de la vida directa de saber vivir con tacto con delicadeza con generosidad lo importante es tener en cuenta qué es nuestra vida diaria si nosotros observamos eso vamos a darnos cuenta que nuestra vida es una suma de lo que pensamos sentimos hacemos y nos pasa esa es la sumatoria de toda existencia cotidiana en el espacio tiempo y en relación con los demás y ese es el material con el cual podemos elaborar nuestra propia sabiduría de la vida esa que se aprende en el contacto directo esa que nos da el saber y el sabor ¿por qué? porque nace de la experiencia de vivir ¿y qué es la experiencia? la experiencia es contactarse con algo chocar con algo absorber algo conocerlo por directa penetración con esa realidad entonces no es un saber que afecta la inteligencia o que se aprende solamente de los libros es un saber que brota de esa misma experiencia que voy teniendo de ese contacto profundo que yo voy teniendo con la realidad eso explica por qué a veces nosotros decimos de una persona que está a cierta altura de la vida y no solamente nos referimos a la edad que tiene sino que al decir a cierta altura de la vida queremos decir tiene acumulada mucha experiencia ha aprendido muchas cosas por el hecho de vivir y se puede observar esto uno a veces le pasa que no se dedica a pensar demasiado sobre lo que es la vida realiza sus actividades busca sus entretenimientos se forma opiniones en general de las cosas pero no toma conciencia de que se las está formando porque las va adquiriendo por sedimentación por absorción por contacto directo con las cosas es decir que cuando uno habla con una persona y le pregunta de golpe sobre algo dice yo nunca he leído nada de eso no lo he pensado pero a mí me parece que y ahí incorpora lo que aprendió en ese contacto directo ese saber por sedimentación y después está el saber de la sabiduría que uno aprende por información cuando lee libros escucha a otros reflexiona ese es un saber que va adquiriendo con un esfuerzo sedimentación y saber que yo voy adquiriendo con la información el pensamiento van armando esa ese camino de vivir ese tejido que hace a mi vida y a la sabiduría con la cual vivo mucha gente tiene mucha experiencia pero a veces no ha destilado esa experiencia no la ha unificado no la ha diseñado no la ha integrado entonces la tiene atomizada tiene fragmentos aprendidos pero no los coordina ni los armoniza ni les da una dirección y entonces su vida es un aprendizaje a media porque es un aprendizaje fragmentario además no puede de esa manera jerarquizar ese saber y ese valor para dirigirse adecuadamente en la vida colocando en primer lugar determinados valores no, los vive como van saliendo y está la otra sabiduría la que realmente importa que es la que uno diseña consigo mismo la trabaja la reflexiona la coordina aprende de sus experiencias aprende de sus lecturas aprende de sus dolores aprende de sus alegrías y las va armando en sí misma esa sabiduría es de primera mano y esa sabiduría no solamente se emite con la palabra sino con la presencia física con los sentimientos que mostramos ante los demás con el modo de ser y de hacer que tenemos ese es nuestro sello absolutamente personal y cuanto más consciente hagamos ese trabajo más rica va a ser esa sabiduría de la vida es para observar lo curioso que pasa el hombre dedica muchos años para aprender un oficio desarrollar una ciencia adquirir una cualidad o una virtuosidad musical o artística y que poquito que poquito tiempo le dedica al oficio de vivir y es ahí donde está lo más importante para cada uno de nosotros saber vivir saber cómo vivir y eso es una sabiduría de la vida en realidad yo podría decir que la sabiduría de la vida es aprender lecciones de todo lo que veo del lado bueno del vivir porque la sabiduría supone que yo pretendo que me va a ser más humano y más humanitario porque acá se dan dos fenómenos hay mucha gente que es grande observadora que es inteligente que saca conclusiones pero las emplea en propio provecho se vuelve un hombre astuto en cambio el sabio no es astuto el sabio puede ser prudente criterioso cuidadoso reflexivo pero ese saber que va adquiriendo que va viviendo que va grabando en su carne en su sangre en su pensamiento en sus meditaciones es para lo bueno no para sacarle provecho a los demás ahí está la diferencia entre el hombre astuto y el hombre sabio o la mujer sabia que va desarrollando estas cualidades va aprendiendo va ensanchando su mente va ensanchando su corazón se va volviendo más comprensivo más razonable va tratando de que su humanidad florezca al más alto nivel es decir se está educando a sí mismo con la sabiduría que aprende y no solamente está más en paz y en contento consigo porque se va armonizando se va integrando no deja que pedazos sueltos de su vida vayan en múltiples direcciones los va integrando no vive al tuntún o como dicen los españoles a tontas y a locas no, no, no le va dando una dirección a la vida pero la meta de su vida el centro de su vida son los valores son las virtudes son lo que realmente hace bella a la persona porque toda sabiduría fusiona ética con estética por eso a veces se nos escapa decir que persona bella y no nos estamos refiriendo a su aspecto físico sino a sus cualidades su gentileza su cortesía su autocontrol su respeto su pudor entonces nos damos cuenta que se va configurando una persona que se esfuerza por alcanzar una sabiduría se configura a sí mismo va adquiriendo medida y armonía bondad y razonabilidad eso lo va haciendo sabio y que lecciones aprende la persona sabia en la vida se observa detenidamente como el buen campesino que se toma el tiempo a veces para observar en las tardes o en los amaneceres cómo funciona la vida en forma espontánea va descubriendo casi un catecismo de buena conducta porque empieza a darse cuenta que aunque uno puede tener logros y éxitos en esta vida por atajos y por caminos incorrectos a la larga uno puede ver aquello que dice muchas veces la gente en el diario vivir se cosecha lo que se siembra se dice por allí hay excepciones pero casi siempre esto se cumple porque las buenas acciones dicen los sabios traen buenas consecuencias tarde o temprano y las malas acciones traen malas consecuencias tarde o temprano eso es la lección más importante que uno va aprendiendo entonces se mueve contacto con delicadeza desarrollando la cualidad del respeto y la cortesía generosa el respeto que significa colocar una mirada una distancia entre yo y el otro una mirada de atención de consideración de buena disposición hacia él una mirada que no es de odio ni es de indiferencia ni es de abuso porque observen en la mirada se revela la persona hay miradas altaneras hay miradas agresivas hay miradas desdeñosas hay miradas despreciativas y hay miradas de receptividad hay miradas de comprensión hay miradas de tolerancia hay miradas de humanidad esa sabiduría poca o mucho que alcancemos en la vida tiene que tener mirada de humanidad y dura toda la vida y se vuelve a repensar y se vuelve a recompaginar y se vuelve a enriquecer hasta el último aliento de nuestra vida podemos ir agregando nuevos datos a esa sabiduría de vivir y entonces nos vamos a ir acercando al último anhelo al más grande anhelo que tiene toda persona porque es muy lindo y es interesante apasionarse emocionarse tiene su encanto eso pero eso es fugaz y muchas veces trae consecuencias penosas si el hombre no sabe administrar eso y empieza a ser dominado por sus emociones cuando yo siento y me emociono y vivo intensidades en el vivir pero no dejo que escapen de mi control trato de ordenarlas y orientarlas mi vida va avanzando hacia el sentimiento más noble más querible exaltado por las grandes religiones por las grandes filosofías por las grandes sabidurías que es un estado creciente de mayor paz aún en las múltiples turbulencias que la vida tiene la persona que vivió con sabiduría va avanzando despacito aún con oscilaciones hacia ese estado interior de paz paz en él y paz afuera de él porque da lo que tiene como una luz encendida que proyecta claridad alrededor es muy hermoso y está al alcance de todos y es una pena que se haya perdido eso porque no requiere demasiado medios ni demasiadas técnicas ni demasiados instrumentos simplemente prestarle atención a nuestra vida y trabajarla y pulirla y mejorarla y embellecerla como trabaja el joyero la plata o el oro de esa manera esa sabiduría va creciendo y entonces si nuestra vida se va a ir pareciendo aunque tenga interrupciones de enojos de turbulencias de conflicto a un sereno lago de aguas transparentes donde se refleja la realidad en el espejo de la superficie y como está más sereno también por dentro porque a pesar de las turbulencias las ha ido apaciguando también tiene transparencia en el fondo entonces son esos hombres que son afuera como son adentro y tienen la belleza del agua limpia y cristalina serena y reposada que es la verdadera sabiduría de vivir podemos aprender eso podemos aprenderlo a semejanza de lo que hace el árbol el árbol se alimenta se sustenta en el aire en el agua en la tierra y sin embargo nunca deja de ser el árbol que es nosotros tenemos que aprender de todos lados pero seguir siendo nosotros y utilizando todas esas energías poniéndolas en una sola dirección como siempre hemos dicho haciendo como la abeja que saca polen de muchas flores pero luego elabora su propia miel a esa sabiduría tenemos que llegar sabiduría al alcance de todo el mundo sabiduría que nos humaniza y sabiduría que nos da encanto porque no solamente vamos a vivir mejor nosotros con nosotros mismos por estar contentos y de alguna manera armoniosos sino que vamos a poner armonía y paz y contentos en los demás hemos visto en nuestros días los conflictos enormes que se suscitan en la convivencia porque a las personas les cuesta mucho convivir se pelean se hostigan se enfrentan porque no se ha trabajado por dentro esta cualidad que tenemos que poner en marcha cuando pretendemos humanizarnos y verdaderamente educarnos y ¡Nos vemos! Gracias.